El conducir a exceso de velocidad y en completo estado de hibridad, un conductor provocó la aparatosa volcadura de su camioneta durante la mañana de este martes sobre el camino de terracería que conduce a la localidad de Potrero I, Congregación Silusúchil, en el municipio de Tantuyuca, Veracruz. Elementos de la Fuerza Civil arribaron al lugar de los hechos y lograron la detención del conductor, quien se identificó con el nombre de Martín, mismo que fue trasladado a la cárcel preventiva local de esta ciudad. Un niño, quien viajaba en la camioneta, resultó severamente lesionado, por lo que en un vehículo particular fue auxiliado y trasladado al hospital regional de esta ciudad para su atención médica. La unidad fue resguardada por elementos de la Dirección de Tránsito Municipal y trasladada al corralón local de esta ciudad. Entérate más a detalle de toda esta información a través de nuestro sitio web en www.lavosestantuyuca.com www.lavosestantuyuca.com